Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal, espero que estén súper bien. Estoy súper feliz porque ya tenemos más de 600 suscriptores, nuestra familia está creciendo, estoy demasiado feliz. Y bueno, les traigo este video que va a ser un maquillaje con productos que se encuentren aquí en Venezuela y más que todo, más allá de que se encuentren aquí en Venezuela, que son súper económicos. Así que si quieren seguir viendo cómo me hice este make-up, súper lindo, sigan viendo y mil gracias por el apoyo, las adoro a todas. Bueno mis amores, como muchas ya saben, a mí me gusta más que todo trabajar las cejas con pomadas. Entonces en este caso vamos a trabajar con un producto que es más o menos nuevo, que lo vamos a usar para las cejas, que no es para las cejas, pero sirve muchísimo, tiene un uso impresionante para las cejas. Y va a ser como la función de la pomada, así que comencemos. Y es este tapa canas de Balmy. En el color chocolate, los vamos a utilizar para las cejas. ¡Gracias! 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 Ahora voy a corregir las cejas porque sé que quede como frida, lo sé. Pero vamos a corregirlas con este corrector Fit Me en el tono 20. Este lo consiguen en Locatel, a veces en Farmatodo y tiene un valor como de 9.000 bolívares, algo así. Así que vamos a corregirlas. ¡Gracias! 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 Vamos a difuminar esta corrección con una esponjita. De primer de ojos vamos a aplicar el mismo corrector Fit Me. Y para el look de ojos vamos a utilizar como sombra base, prácticamente es la única sombra que vamos a utilizar, mate. El rubor de Flor Mar en el número 86, Apricot. Ahora vamos a aplicar una sombra doradita en el medio del párpado móvil. Pueden utilizar cualquier sombrita dorada, yo voy a utilizar esta de Colourpop que consiguen aquí en Venezuela, en cualquier tiendita en Instagram que venda Colourpop, que es esta. ¡Gracias! La voy a aplicar con el dedito directamente en el párpado. ¡Gracias! Después lo que van a hacer es que con la misma brochita que pusieron en la sombra van a rectificar, más nada. Ahora vamos a utilizar un primer, en este caso voy a utilizar uno de Maybelline, este. Que lo consiguen también en esas cadenas de farmacias o por cualquier tiendita de Instagram y es económico. Vamos con las ojeras y en este caso voy a corregir con un corrector de Ellie Girl que tiene subtono anaranjado. Este lo consiguen en la mayoría de tiendistas en Instagram, es económico y es súper, súper efectivo. A mí me encanta y es el que siempre utilizo. ¡Gracias! 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 Y como base voy a utilizar esta que apenas hoy estoy probando, que es la de Rimmel London Lasting Finish. Vamos a ver qué tal. Yo la estoy utilizando en el tono 400 Natural Beauty. Chicas, por cierto, la esponja con la que ustedes trabajen siempre debe estar húmeda, siempre. Ahora vamos a iluminar con el mismo corrector Fit Me que utilizamos para corregir cejas y como prebase de sombras. ¡Gracias! 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 Una vez que ya tenemos así todo iluminadito, mis niñas, vamos a sellar con un polvo suelto. O compacto en este caso, yo voy a sellar con uno de mis favoritos, podría decir, que es el Nylen en el tono número uno. Tiene muchísima cobertura y me parece que sella súper, súper bien, que es este. En el tono número uno. Este polvo lo encuentran en cualquier perfumería. Es muy, ya como que todo el mundo lo utiliza porque es súper, súper bueno. De verdad que lo recomiendo bastante. ¡Gracias! Y ahora voy a hacer el contorno en polvo con este compacto doble fusión de Balmy en el tono Dore 4. Que se podría decir que es como un... Como un dupe del Hula Bronzer o de este que yo tengo aquí, que es el Chocolate Soleil de Too Faced. Como ven, dicen que ellos son el Duke y les voy a mostrar cómo lucen los dos. Ustedes saquen sus conclusiones. Sus conclusiones. Vamos a hacer el contorno. Ahora sí voy a utilizar el rubor de Floormark como rubor porque ya lo he utilizado como sombra acá. Como pestañina voy a utilizar esta de Floormark. Que me gusta bastante. Ahora en la parte de abajo del ojo, en el párpado inferior, voy a utilizar la sombrita. Bueno, el rubor que utilicé como sombrita que es este de Floormark. Y ahora van a agarrar una sombrita negra que tengan y la van a poner en todo el principio del Fargo Mode. En toda la línea de las pestañas. Ahora nos vamos a poner las pestañas postizas. ¡Gracias! Ahora nos falta el glow. Y lo vamos a hacer con este iluminador de la marca Sammy que también es de aquí de Venezuela. ¡Gracias! Algo que se me olvidó fue contornearme en la nariz con este mismo polvo Doret de Balvin. Vamos a utilizar un delineador de labios para rellenar los labios completos de la marca de Orly. Igual los labios pintados completos con un delineador de labios dura muchísimo más. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mis amores, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Los productos no es que sean solamente de Venezuela porque es difícil buscar productos que estén solamente aquí en Venezuela como Balvin o algo así. Pero la mayoría de los productos que utilicé se encuentran aquí en Venezuela y son muy, muy económicos. Aparte se utilizan, o sea, son súper versátiles. Por ejemplo, se me dieron cuenta que el corrector lo pueden utilizar para varias cositas, que si el rubor lo pueden utilizar de sombra. O sea, pueden jugar con las cosas que tienen. Nunca se detengan porque, ¡ay, no tengo tan sombra! No, no se detengan por eso. Así que si les gustó este video, si de verdad les gustó y quieren ver más, por favor suscríbanse, denle me gusta y me comenten abajo qué quisieran ver y si quieren lo comparten. Así que, ¡nos vemos en un próximo video!